¡Hey! ¿Qué onda amigos y amigas de Fortnite Latam? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo miércoles de aterrizaje desafortunado. ¿Qué onda gente? Hoy tenemos el reto, como todos los miércoles que ustedes nos dejan en los comentarios, hoy tenemos el reto de el HotRot64 que dice Reto ganar con el loot de caverna de control y ningún otro lugar. Así que bueno, vamos a ir a buscar loot a este lugar y ganar la partida solo con lo que encontremos ahí. No suelen dejar un pedazo de like, comentar el video y compartirlo con todos sus amigos y sus amigas. Ahora sí chihuah, vamos a hacer el reto con toda. Nos vemos gente, pero antes no se olviden de dejar comentarios creativos con los retos para poder salir en el próximo video del miércoles que viene. Nos vemos, la partida, let's go. Bien partida, llegamos frescos. Mirá la cantidad de gente que cae, el reto está siendo complicado por la cantidad de gente que cae. Gente, 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 gente. Tengo uno al lado, al lado, al lado mío. Ay, mi normal, mamá. Yo estoy super tryhard gente. Este es el décimo intento de este reto, amigos. Bueno, bro, vamos para adentro. Vamos a lo que te va a ir más para acá. Vení, vení, sígueme, sígueme, sígueme. Vos sígueme, vos sígueme. Arraiza, arraiza, bombona. Con robot, con robot. Con real. Con robot, con robot. Hay más gente allá. Hay gente ahí en la real, a la izquierda ahí, brah. Le di, le di, le di. Ganás. No, me arrebentaron. Tira la bombona, tira la bombona, tira la bombona. No, las dos. No, carga más rápido, sí. Sí, 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 carga más rápido. Sí, sí, carga más rápido. Carga más rápido, ponete en el medio. Ok, están... Ahí, 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 adelante. No, hay mucha gente. Ganó, al lado mío. Eliminado, eliminado, eliminado. No, atrás, atrás, atrás. Me he agarrado atrás. Estoy comodo, estoy comodo. No, me elimina. Es maleta igual, es una maleta, es una maleta. Me viene a eliminar a mí, me viene a eliminar a mí. No, me viene a eliminar a mí. ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! Tranquila, tranquila. Manu, se gana. Dale, mentalizate con que se gana. Bien, manu, dale, 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 dale. Ahora te reunimos, agarrá todo el loot y estamos perfectos. Mirá todo el loot que tenemos. Nos vamos a ganar la partida y hacer el reto por lo que sea. Necesitamos materiales, no quiero pelear más. Así que, bueno, dale, que se gana. Ay, qué miedo me da esto. Esto me da un miedo. ¿No hago esto? Gente, solo, no sé, creo que dura... ¿Cuántos segundos? 15, 20, 16, 20. Eso me hacen eternos. Ahí, metete acá a agarrar el loot y nos vamos. ¿Ya tenés todo para irte? Tengo gente al lado. Tengo gente al lado. Acá, mirá. En el aire. Climidado. Y este Spider-Man, decimos que tiene muchos mats. Veniste a armar, amigo. Y sabes que me necesito a dar eso. Tengo flash, tiro flash. Vení, mano. Vení conmigo. Rápido. Por acá, perfecto. Fuiste. Vamos a tocar las pilotadas. ¿Veniste a la escopeta? Vení, vení a afuera. Seguime, seguime. No nos separemos. Ahí voy, basta. Yo voy a hacer toda la ruta lo más eficiente. Vos me necesitas necesidades. Yo te digo conmigo, la vas a... Pero tenés que irte un punto antes. Quiero que salgas de ahí. No quiero estar más de ahí. Quedan 32 personas en la partida. Disculpen si no estoy hablando tanto, chicos. El tema es que, bueno, nada. Ya estamos grabando este reto ya bastante tiempo. Así que, por favor, les pido un like a todos. Y que nos pongan acá en los comentarios más retos para la próxima semana. Acá no podemos lootear nada, ojo. No, acá no se puede agarrar absolutamente nada, amigos. O sea, solamente balas y materiales. O sea, a partir de este momento es donde no se puede lootear absolutamente nada. Lo que sí, con las curas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué dice? ¿Loot? ¿Curas tampoco? ¿Qué curas tenés vos? Yo tengo 6.000 escudos. O sea que técnicamente no vamos a poder usar los mismos. O sea, ninguna cura que encontremos. Entonces, parala, tengo que revivir. Exactamente. Pero bueno, tranquilo que nos quedan 30. Estamos dentro de zona. Voy. Tengo gente, tengo gente, tengo gente. ¿Dónde estás? Manu, juntate conmigo. Manu, atrás. Atrás tenés más gente. Juntate conmigo. Vos esperate a mí. Tenés atrás. Al lado, al lado, al lado, al lado. Arriba, arriba, arriba. Al lado nuestro, Manu, por favor. Eliminado uno, eliminado uno. ¿Dónde, dónde, dónde veo? Eliminado. Hay más gente, hay más gente, hay más gente. Caen corriendo, caen corriendo. Roto, 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 bajo, roto, bajo. Ahí va, estoy disparando, el de madera acá. Ahí. Ahí va, acercate, acercate. Terminado. Listo, perfecto, buenísima. Tiene dúo este. Me quiero minis. Me quiero minis. Al lado mío. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Curate, 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 curate. Yo la guardo. Terminado. Curo. Buenísima, perfecto. Bien, bien. Ok, esperá. Vamos a hacer algo. Curas sí podemos. Curas sí podemos. Ah, claro. Ah, claro. No, 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 no. Pero no podemos llegar a hacer absolutamente nada de este loot, gente. Oh, sí, Manu. Yo no voy a atacar absolutamente nada. Recargo mis armas. Manu, pero no nos ponemos el juego de 50 para ganar la partida, sí o sí. Sí, sí, sí. Yo diría que no. Bro. Lancha. ¿Te bajo? Sí. Sí, sí, sí. Otra lancha, otra lancha. ¿Qué está pasando? ¿Van a pasar? ¿Es la de acá? ¿Te bajo? Roto. Ok. Me estoy tirando el escudo. Bancala. Eliminado. Sacander. Tienes que seguirme, eh. ¿Me podés seguir? Están volando. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Aquí en la zona. Estamos yendo enfrente. Va, va, va. Seguirme, seguirme, seguirme. Hay uno enfrente que te está apuntando, vale, eh. Guarda. ¿Me puedo construir acá? Guarda. ¿Me construiste? Uno blanco arriba nuestro. Me le metí, me le metí, me le metí. ¿Tienes por un lado? ¿Eliminado? Eliminado, Bro. Oh, Manu. Bien, bien, bien. Cúrate, cúrate, cúrate full. Bueno, seguirme, seguirme. Ahí se están dando, vení. No le voy a disparar, eh. Seguirme, seguirme, Elisa. Vamos a jugar más pasivo ahora, eh. Eliminado. ¿Vamos ahí o no? Sí, 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 sí. No puedo agarrar nada. Uy, mirá todo el loot que hay acá. Tiene que haber gente de guarda. Tiene que haber gente de guarda. Abajo, 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 abajo. Quiero darle fudel, sí. Quiero darle fudel, 50. Pará, me voy a curar antes. Me voy a curar. Vení conmigo, vení conmigo. Tengo fudel, vení conmigo. Vení conmigo. Ahí voy. Están disparando al chabón. No te curaste. 23. Pero el tanque son robots o no? Claro. Menos 20. Está roto. Ay, no puede ser. No lo voy a perder así a este chabón. Me tengo acá. Está en el arbusto, está en el arbusto, está en el arbusto. Vamos allá arriba, vamos arriba, anda arriba, anda arriba, con toda, anda arriba, con toda. No tengo más jetpack. Gente, atrás nuestro, gente atrás nuestro. Atrás nuestro no puede ser. Bancala. Tenés que ir allá, tenés que ir allá, tenés que ir allá. Seguime, 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 seguime con toda. Yo voy atrás tuyo. Listo. Mats. Ahora sí, ahora. Toma, toma, toma. Toma esto, toma esto, toma esto. No, 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 yo no puedo bajar. No, pero toma, toma, quiero darte esto. Quiero darte el... Lo voy a poner acá abajo. No te asomas, no te asomas, no te asomas. Rotan, rotan. Roto, eliminado. Atrás, ahí. Reeliminalo. El amigo está ahí. Bien, bien, bien. Hay otro abajo, hay otro abajo, al lado del drop. ¿Le rollamos o no? No, 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 no. Porque hay más gente, hay más gente. Ahí está ahí, dale, dale, se mostró, está atrás del árbol. Dale, dale, ahora sí lo rollamos, lo rollamos, lo rollamos. Está eliminado, eliminado. Bien, bien, bien. Quedan los otros allá. Bien, ese es lo de lo de lo de allá. Uy, ya. Me tengo bastante. Me tengo que curar, me tengo que curar. Anda, agarra la altura, agarra la altura, agarra la altura. Seguí avanzando. Se cayeron los dos, se cayeron los dos. Uno está roto, uno está roto. Dale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no festejes ante el tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Decí no dónde está. Eliminado uno, eliminado uno. Está acá el otro. ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Buenísima, brother, buenísima. Reto cumplido, gente. Por favor, un pedazo de like. No voy a dar una partidaza. Y encima una partidaza. Pero increíble, gente, con el loot de caverna de control. Bueno, gente, reto mitad cumplido, más o menos, porque agarramos curas, pero las armas siempre fueron las mismas, pero es que era muy complicado, si no nos podíamos curar nunca. Así que ese fue el reto. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar nuevos retos en los comentarios para aparecer la próxima semana. Péganle un pedazo de like si les gustó el video y si también piensan que me tengo que cortar el pelo. Y ahora sí, amigos, nos vemos la próxima semana con más Fortnite Latam. Hasta la próxima. Chau, gente. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Chau.